Es importante este acto porque tenemos que seguir reivindicando, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir solicitando agilidad en todos los procedimientos para no quedarnos descolgados. Lo que no concebimos es que haya retrasos en las decisiones políticas, que falte voluntad política, porque esos retrasos políticos están poniendo en peligro que nosotros también tengamos los fondos europeos para poder ejecutar nuestra conexión a la alta velocidad y nuestra conexión al corredor mediterráneo. Por tanto, espero que en la próxima reunión del Consejo de Administración de Alta Velocidad haya avances, espero que el Ministerio pronto pueda cumplir con su compromiso, llevamos, como digo, desde diciembre de 2021 pidiéndolo para publicar el estudio informativo de cómo va a quedar la conexión ferroviaria del trazado de mercancías con la variante de alumbres para llegar al puerto y a la zona de actividades logísticas, y lo que espero también es que pronto haya avances también en la conexión con el corredor mediterráneo, porque Cartagena no se puede quedar descolgada de este proyecto que es fundamental para el alto mediterráneo y para nuestro país. Que actualmente el retraso lo llevamos de 18 meses para aprobar un préstamo participativo que teníamos desde marzo de este año aprobado tanto a la Comunidad Autónoma como al Ayuntamiento de Cartagena, lo correspondiente a nuestras administraciones. Llevamos ese retraso para poder encargar la redacción de los proyectos, saber de qué plazos estamos hablando y saber el presupuesto del que estamos hablando. Pero, lógicamente, con esos retrasos en las decisiones políticas y en las convocatorias de los órganos que nos tienen que permitir desbloquear, que se siga avanzando, estamos poniendo en peligro el tren de las oportunidades que es el de los fondos europeos. Y nosotros no podremos luego asumir ni la administración regional ni la administración local que se ejecute con partidas propias lo que se tiene que financiar por justicia con fondos europeos. ¿Por qué estamos hoy aquí en Cartagena? Un ejemplo de lo que suele ocurrir en el corredor mediterráneo es que un puerto de la importancia de Cartagena se queda desconectado del corredor mediterráneo, pese a que está flanificado. Al final, la región de Murcia tiene su capital, pero el puerto de Cartagena y todo lo que aquí ocurre es fundamental. Pues, este tramo, solamente hay un trocito en obras y el resto está en estudio. Junto con Almería-Granada, son dos zonas del corredor mediterráneo fundamentales que van a quedar de momento desconectadas. Cuando la sociedad civil se lo propone, cuando la sociedad civil se une, los responsables políticos no tienen más remedio que escuchar. En Corrillos lo hablamos, es nuestra obligación hacerlo. Es una infraestructura absolutamente esencial. El corredor une ciudades, une ciudades en puertos. El puerto de Cartagena es el cuarto puerto de España. Precisamos de esa infraestructura para el crecimiento de nuestras empresas y el hecho de que estemos hoy aquí en la estación de tren es una muestra más del aislamiento ferroviario en el que nos encontramos en la ciudad de Cartagena. Porque hoy es un día muy importante para Cartagena. Es un día para reivindicar la necesidad de reactivar un proyecto de carácter integrador, de carácter nacional, de carácter regional, de carácter municipal. O sea, la reclamación que estamos hoy aquí reivindicando no supone otra cosa que ganar oportunidades, tener certidumbres, porque tal como se dice, la actividad económica que se desarrolla en el eje mediterráneo, en todo el corredor mediterráneo, no deja de ser una de las cuestiones más importantes y de máxima riqueza para el territorio nacional.